¡Hola amigos! ¿Cómo están? Una vez más queremos agradecerle por suscribirse a nuestro canal y porque siempre usted está acompañando, deseándole like a nuestros vídeos. Gracias por su apoyo, gracias por su ayuda. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes una ensalada muy deliciosa, muy nutritiva, una ensalada que les va a encantar, que es refrescante también y que ustedes la pueden acompañar con ya sea pollo frito, pollo asado o carne a la parrilla o como a usted le guste. Simplemente es una ensalada rápida de hacer, no lleva mucho tiempo y una ensalada que en cualquier oportunidad usted la puede usar. Primero los ingredientes, se los voy a enseñar acá, tenemos aceite de oliva, necesitamos aceite de oliva, limón, consomé de pollo, le echo consomé o caldo de pollo, tomate, el maíz que es el esencial y vinagre que no puede faltar a su mesa. Y ya que usted tenga estos ingredientes, pues son los básicos y empezamos a preparar. Esta mañana yo ya corté el tomate, ya tengo el cilantro cortado. Para ayudarnos a poder realizar un poco, acompáñenme, voy a abrir las latas y vamos a empezar a preparar. Ok amigos, vamos a proceder a abrir los botes de maíz. Esto no necesita usted cocinarlos, no necesita prácticamente hacer nada porque es una ensalada fría. Ya abrimos la primera lata, vamos a ponerlos en un puente, vamos a escurrirlo para que no tenga nada de agua. Como esta ensalada es solamente para dos personas en la casa, pues voy a hacer solamente tres latas. Ya que usted termina con sus tres latas, los escurre. Ya usted puede ver, no tiene necesidad de lavarlo. Ok, ya que tenemos ya el maíz en su container, vamos a empezar a cortar los limones. Unos dos limones, estos son suficientes. Ya los tiene cortados, vamos a echarle el tomate. Este lo puede ver acá. Echamos el tomate. Este le puede echar el tomate que usted quiera. Echamos el cilantro. Lo mezclamos un poco. Se mira muy deliciosa y no la hemos terminado todavía. Para exprimir el limón, encima de la ensalada. Unos dos limones es suficiente dependiendo la cantidad que usted haga. y vamos a encerrar. Dos limones. Cuando se lo exprimimos la ensalada, procedemos a mostrar un poquito. Para que el limón se esparza en la ensalada. Y procedemos con el siguiente paso. Ya yo le eché aquí el consomé de pollo. A muchas personas no hacen esto. A mí me gusta hacerlo porque tiene un sabor exquisito y le da un toque diferente. Agarra un poco de aceite de oliva, no mucho. Lo mezcla. Un poquito más. Y un poco de vinagre. Porque como ya le echamos limón, el vinagre lo único que va a hacer es juntamente con el aceite de oliva y el consomé, le va a dar ese toque especial. Lo va a hacer que se disuelva más rápidamente. Ya usted lo tiene. Se lo mezcla. Esta ensalada no necesita que usted le eche sal. Porque el consomé viene a ser como la sal de la ensalada. Si usted gusta, también le puede poner pedazos de aguacate. Inclusive le puede poner frijol negro si usted quiere. Como usted guste. Y es una ensalada muy deliciosa, muy nutritiva. Y a todo el mundo le gusta. Ya nuestra ensalada ya está mezclada. Ya está lista. Ya está lista para comer. Algo tan sencillo. Pero, como le digo, usted la puede acompañar con cualquier clase de pollo o carnes. Vamos a ponerla aquí un poquito. Y vamos a empezar a probarla. Mmm... Deliciosa. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la ensalada. Que la prueben. Espero que la puedan utilizar. Y si usted quiere, como le dije anteriormente, es el aguacate. Ponganle frijoles. Ya probamos nuestra ensalada. Ha salido deliciosa. Y como ustedes pueden ver, aquí la tienen terminada. Espero que también usted pueda hacerla en su casa. Que la disfrute. Y por favor, no se olvide suscribirse a nuestro canal. De darle un like. Y que nos vea en el próximo video. Feliz día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!